Esa no es la cuestión. Yo quería hablar conmigo de Dios, la patria y el rey. ¡Guillotina, guillotina, guillotina! Metafórica, claro, ¿eh? Dios es la base de España. Y España se personifica en el rey. Yo soy el rey de la casa de mi abuela, que es título de mucha mayor envergadura que el del rey de España. Por mucho que tenga trato favorable con quien quiera que ande manejando los hilos del universo. Si es que existe alguien, los hilos o el universo en sí. A ver, yo creo que sí. Ando pensando y escribiendo lo que pienso, así como decía Descartes, o como digo yo, que es lo mismo, ¿eh? Pues el pensamiento es el mismo y los pensamientos no tienen nombre propio. Deben ser libres de ser tomados y transformados por cualquiera en el uso de su sacrosanta libertad, de sus derechos, ilanielables, y de sus genitales morenos. Yo si algún día pudiera vivir pensando, pensaría de verdad. ¿Y si no llego a fin de mes? No se me pasaría eso por la cabeza cada vez que pierdo el tiempo en divagar, mirando el techo de mi habitación y sintiendo cómo mi espalda se ha quedado pegada a las sábanas compra en rebaja. Ahora no pienso. Estoy atado por la materialidad de mi existencia y por una sábana color azul. Azul, dicen que es la sangre de los reyes, de todo. Tendría que ver una muestra de sangre de su majestad, el rey de España, para saberlo. Si viera que azul, me convertiría en monárquico convencido. Monárquico, nacionalista español y conservador. Me pondría pulserica roja igualda y luciría una bandera en el balcón. Sería negacionista de la crisis climática y defendería a Rajoy, a Capay y a Espada. Pero aún así, vería que al llegar a fin de mes, para mí no es lo mismo que para quien vive en un charé con piscina, mayordomo y lujo de importación. Y es que no se trata de ser, sino de estar. Yo no soy monárquico, carlista, republicano, ecologista o vegano. Yo me encuentro inserto en el mundo donde juego las dinámicas de quienes ostentan el poder de decidir y defienden su libertad a costa de las restricciones de los demás. Porque si bien los derechos son ficción, nuestras realidades no lo son. Yo estoy, no soy, y por estar soy, porque sin estar no hay ser. Y sin ser, no se intuyen las lanzas que recorren cada uno de nuestros cuerpos para dejarnos mansos. Empleados, asalariados, sin sindical y que van cada cuatro años a votar. La verdad es que a mí me importa más el vivir que el ser o estar. Es una condición para quien en vez de vivir, sobrevivimos. Y pensamos en el mañana, pero no en el pasado mañana. Nos sobran muchísimas cosas porque compartimos poco y tenemos un concepto del ajeno muy extenso. Nos sobran muchísimas cosas. No se te ocurra entrar a vivir en una casa que lleva abandonada diez años porque serás condenado al ostracismo, a tener el pelo rapado en al menos uno de los lados de la cabeza, a organizarte en asamblea y a problematizar que si no nos cuidamos no llegamos a ninguna parte. La casa es del banco. La casa del banco lleva abandonada diez años. La casa del banco que lleva abandonada diez años está cada vez más deteriorada por falta de calor. Tengo miedo de estar, estar en una conversación sobre por qué es preferible tener una casa vacía a superar el vacuo concepto de la propiedad privada y gritarle a las paredes de este barrio que ya no son de nadie, que han dejado de ser casas para ser hogares y que la vida vuelva a probar a poblar sus recovecos. No quiero que arranques la flor que hay en la calle. Quiero que la riegues, la huela y la despetales para recordarla entre las hojas de un libro que no te ha dado tiempo a leer. ¡Gracias!